... Estuvimos con las representantes de Río Tercero de la Fundación Quererte, una organización que se dedica al apoyo de la mujer, fundamentalmente tras la violencia de género. Esta fundación cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario del Sanatario Morra de Córdoba. Vamos a ver qué nos dice. Hola, soy Mariana Fisore, estoy junto a Silvana Zaninetti y vamos a abordar un tema que es una problemática en nuestra sociedad que se ha incrementado en el último tiempo, que es la violencia de género. Yo trabajo en el Poder Judicial de acá de Río Tercero, en el área de mediación, y como día a día vemos el incremento de estas causas, con la creación incluso del juzgado de violencia familiar a raíz del incremento, surgió esta posibilidad de que Silvana, que está con un proyecto muy lindo en la ciudad de Córdoba, acerca de la creación de una fundación sobre la violencia de género, para el apoyo de las víctimas de violencia de género, se nos ocurrió poder traerla a Silvana para que ella nos cuente un poco qué es lo que está haciendo en la ciudad de Córdoba y ver la posibilidad de trasladar esa inquietud aquí a la ciudad de Río Tercero. Bueno, Silvana, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo en Córdoba. Bueno, en Córdoba he presentado un proyecto en la Fundación Morra donde queríamos abordar justamente la problemática porque estaba interesada con la cantidad de femicidios que se están provocando últimamente en todo el país y tiene que ver un poco con armar un equipo interdisciplinario no solamente porque esta problemática se aborda no solo de lo jurídico sino también con el tema de la salud mental, la asistencia social, entonces hay un equipo que consta de psicólogos, psiquiatras según la gravedad del caso, abogados que hacen todo lo que es la asistencia jurídica para aquellas personas que no se animan a concurrir a una institución o a un establecimiento estatal a hacer la denuncia como por ejemplo una comisaría o el juzgado, entonces las asistimos, las asesoramos legalmente y aparte tienen la posibilidad con esos módulos asistenciales que a través del asistente social y la psicóloga se le realiza un examen a la víctima o posible víctima porque hay gente que no sabe que está inmerso en una situación de violencia de género pero inconscientemente saben de que no están bien en el ambiente en donde fuera, ya sea en la casa o laboral y la idea es de que esas personas se acerquen de una manera relajada ya que no se animan por ahí a ir a realizar la denuncia a la policía o a tribunales por una cuestión de que tienen miedo de que no sirva, que están todos esos prejuicios de que uno va y no pasa nada o que uno va a hacer la denuncia y ya no tiene vuelta atrás, entonces esto es un espacio justamente para la persona que no se anime a contarle justamente este tipo de víctimas por cuestiones de violencia de género, el 80% no le cuenta siquiera ni a la mejor amiga, entonces la idea es realizar justamente ese espacio relajado donde puede ir a contar, donde sea confidencial, donde nadie va a difundir los datos ni nadie se va a enterar de que la persona asiste, entonces se logran módulos asistenciales que la primera entrevista va a contar justamente del relato de la víctima de una asistencia y un asesoramiento a través de un asistente social, de una psicóloga y de la abogada, es un asesoramiento integral, es un trabajo interdisciplinario como tiene que ser abordado este tema que mucha gente no lo aborda de esta manera pero es abordado así totalmente desde el ámbito psicológico, del ámbito asistencial, familiar y jurídico. Silvana, contanos un poquito a qué se refiere la violencia, ¿es solamente a la violencia física o hay otro tipo de violencia de los cuales las personas pueden ser víctimas sin saberlo? No, justamente eso es lo que piensa la mayoría de la gente, que la violencia se trata de un hombre que le golpea a una mujer o la pareja que golpea a la mujer y justamente no es eso. Hay tipos de violencia que son más graves aún como es la psicológica que después puede terminar en una cuestión de violencia física pero tenemos la violencia psicológica que puede ser cualquier tipo de maltrato sin llegar a configurar un delito que la persona le dicen gorda, no servís para nada, estoy dando un ejemplo burdo, digamos ilustrativo para que la gente lo interprete, que eso le disminuye la autoestima de la mujer, le hace que se subordine a la persona que la maltrata de esa forma y así la reduce, entonces es justamente por eso que mucha gente así reducido, subordinada, esa persona que constantemente le ocasiona un maltrato psicológico, no se anima a denunciar o cree que no está siendo víctima de violencia y eso puede con el tiempo terminar generando justamente llegar al ámbito de la violencia física. ¿Y solamente las mujeres son pasibles de la violencia de género? No, los casos más graves justamente y las muertes mayormente, yo te diría casi una totalidad es de mujeres, pero también hay violencia de género de la mujer hacia el hombre, también hay violencia en la familia, de los padres a los hijos o del tío al sobrino y otra violencia que mucha gente no conoce es la violencia económico-patrimonial que se trata justamente de reducirle a la persona o en el ámbito laboral que cobre un sueldo menor al compañero de distinto género que hace el mismo trabajo o que le digan te voy a echar si no haces esto, la tengas subordinada o sometida de alguna forma económicamente y también la violencia sexual que es justamente los abusos, puede ser una violación, la trata de personas entre en todo lo que es la violencia de género, el no dejarle decidir a la mujer cuántos hijos quiere tener, cuántos embarazos quiere encarar, cómo cuidarse, hay gente que está sometida justamente a las decisiones arbitrarias hasta en la parte sexual. Tilbana, contanos un poquito dónde va a funcionar esto. Bueno, esto es muy nuevo, arrancamos la semana que viene con los módulos asistenciales en la calle 27 de abril al 400, es el espacio Quererte, se llama junto con la Fundación Morra y en el sanatorio y la Fundación Morra que queda en la calle Nazaret y Sagrada Familia, vamos a hacer una vez a la semana distintos tipos de talleres para que las víctimas si no quieren encarar una terapia individual como el módulo asistencial que te estaba comentando, que con la obra social ya pueden ir y se les puede dar un asesoramiento jurídico con el carnet de la obra social. Vamos a tener casi todas las obras sociales disponibles para eso. Para hacer una síntesis de este proyecto y esta propuesta que estamos brindando quería dejar un mensaje a todas las personas diciendo de que cualquier tipo de maltrato como dije, ya sea psicológico, un insulto reiterado, económico, bueno, ni hablar lo que es la parte física y sexual, no es amor, es violencia, cuando es reiterado no se perdona, se busca ayuda y esa es la idea por más de que la persona que esté sufriendo ese tipo de maltrato crea que no es víctima de violencia de género, por lo menos que tenga la posibilidad y que busque ayuda, que le cuente un amigo y si no se anima está este espacio donde los vamos a esperar, que busque contención, asistencia de profesionales para que pueda salir o para que se le puedan aclarar cosas y quién dice si no solucionar a lo mejor un montón de temas y que no pueda y que no lo vuelva a padecer o a sufrir. Bueno, desde mi lugar, como esta propuesta tiene mucho interés y tenemos ambas interés en que también se lleve a cabo en Río Tercero, necesitamos de mucha ayuda. Ella en Córdoba lo está logrando, ya tiene un espacio, cuentan con todo lo que escucharon que ya comentó sobre el espacio con el que cuentan, los talleres que van a hacer y demás. Nosotros necesitamos desde Río Tercero mucha colaboración, por lo cual yo les voy a pasar un mail en el cual ustedes se pueden comunicar conmigo para que, no sé, me acerquen propuestas, me ofrezcan algo, yo necesito de que se sume gente, profesionales o no, para que esto también se pueda concretar en Río Tercero. Les dejo el mail de contacto y desde ya agradecidas por toda la colaboración que podamos recibir ambas. El mail es quererteriotarcero arroba gmail punto com. Silvana, ¿dónde te pueden contactar a vos en Córdoba? Bueno, en Córdoba vamos a arrancar como dije en la calle 27 Abril pero está el mail que es espacioquererte arroba gmail punto com y próximamente estamos justo como es un proyecto nuevo en la construcción de la fanpage y del Facebook que seguro que va a tener un nombre similar que, bueno, lo vamos a estar difundiendo y bueno, para que se comuniquen toda la información y todo lo que ustedes expongan ahí es confidencial y recuerden que no solo la persona que lo esté sufriendo sino si tienen una amiga un pariente un vecino que escuchan que sea víctima de cualquier tipo de maltrato pueden también asistir y realizar la denuncia o la exposición a través de la página. ojalá esto no te esté pasando a vos pero si me equivoco y te pasa o tenés algún conocido que esté sufriendo violencia de género hay que animarse a contarlo porque es el primer paso para salir de este gran problema. Pausa y nos vamos volando. odisea te presenta un local completamente renovado con excelente atención prendas al mejor precio para cada momento especial día, tarde, noche en odisea siempre vas a encontrar buen gusto en cada prenda que tenemos para vos odisea Belisar Fiel 231 marcando la diferencia Río Tercero ¡Gracias! 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 La Josefina te ofrece las mejores marcas para lucir tal como sos La Dolfina Herencia Argentina La Martina Honky Tong La moda masculina está en la Josefina Solo cosas lindas Belisar Fiel y Mitre Río Tercero María Guadalupe nace con la idea de brindarle a la mujer actual un espacio donde puede encontrar aquellas prendas que la definan con estilo propio Nuestras marcas sinónimos de calidad exclusividad y elegancia hacen de María Guadalupe un lugar ideal para que armes el look que más te defina Melocotón María Cher Bendito Pie Prun Natalia Antolin Te esperamos para que conozcas todo lo nuevo de esta temporada otoño-invierno 2015 María Guadalupe San Martín 181 Río Tercero Salsa Warmfest llega a Río Tercero presentando Dancers Factory clínicas de capacitación para bailarines principiantes e intermedios dos campeones de estilo Mariela Rondón y Rodrigo Jiménez un bailarín de trayectoria Leandro Erni una compañía de baile estilo de vida 1 y 2 de mayo en Estudio de Danzas Estanislao López y Zulpacha desde las 15 horas No te quedes afuera Conseguí tu full pass Cupos Limitados Salsa Warmfest Uniendo gente con la misma pasión ¿Por qué Tribuna es el multimedia de Río Tercero? Porque 50.000 personas por semana viralizan la información del papel con la web Porque seguimos marcando agenda periodística con estilo propio más allá del papel Tribuna Papel sábados y martes Noticias Online diarias en el portal de Tribuna Digital Redes sociales actualizadas en Facebook Twitter y los últimos videos de las noticias por el canal de YouTube Suscríbete a nuestro New Letter y recibe gratis noticias actualizadas en tu compu o celular Tribuna el multimedia de la gente Númeroint Cruel 2 2 5 3